Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Hemos tenido lesionados desde que he llegado, Carlos ha tenido una lesión, Markel también, ya veremos cómo están hoy. Desde que he estado aquí he tenido la oportunidad de ver a Joseba Zaldúa, solo he visto a Miquel González en dos ocasiones. Surtuza solo lo he visto una o dos veces también. Hemos tenido varias lesiones, pero creo que tenemos un buen equipo, que los jugadores están en forma. Siempre intentamos subir a los jugadores del filial y si hay lesiones podemos mirar a los jugadores del filial para ver si están preparados para jugar con el primer equipo. Están con muy buena moral y contra el Villarreal jugamos muy bien, aunque empatamos a dos. Estamos muy decepcionados contra el resultado contra el Rayo Vallecano, cuando creo que todo el mundo se da cuenta que deberíamos haber jugado mejor. Aunque, de todas maneras, sigo pensando que no merecíamos perder. Creo que no merecíamos ganar, pero tampoco merecíamos perder. Los jugadores han estado entrenando muy bien durante la semana y os puedo decir que están preparados para el partido, están listos para el partido. y ahora tenemos que demostrarlo. Hablar es fácil, pero tenemos que demostrarlo en el campo y les he visto muy motivados y muy comprometidos durante los entrenamientos. Están convencidos de que tienen que hacerlo bien, pero ahora tienen que demostrarlo cuando salten al terreno de juego, porque en el entrenamiento lo han hecho muy bien y el ambiente, la moral ha sido muy buena. Nos ponemos la presión a nosotros mismos porque hemos tenido ocasiones de ganar partidos como en el partido contra el Granada, contra el Levante, como el Rayo Vallecano. De modo que somos nosotros mismos los que nos ponemos esa presión. Pero creo que los jugadores de aquí son lo suficiente buenos, he visto a muchos de ellos y creo que tienen la capacidad de ganar y de ganar más partidos. Como digo siempre, puedo hablar sobre ello, pero los jugadores tienen que demostrarlo en el campo. Tenemos que empezar a jugar mejor en la segunda vuelta, tenemos que conseguir mejores resultados. Nos decepción haber perdido contra el Rayo Vallecano, pero no creo que mereciéramos perder contra ellos, aunque tampoco merecíamos ganar porque no queríamos muchas oportunidades y no jugamos muy bien. Tenemos que intentar hacer esto, jugar bien en la segunda vuelta. Creo que hemos estado muy fuertes en defensa, hemos trabajado duro, hemos conseguido muchos puntos porque hemos sido fuertes, tenemos que ser más fuertes en el medio del campo, y los centros y los pares tienen que ser mejores. Tenemos que combinar mejor entre centrocampistas y delanteros en ataque, y tenemos que atacar y jugar más adelante. Hacemos demasiados pases hacia atrás y hay cosas en las que tenemos que mejorar, pero en los entrenamientos los jugadores han estado trabajando muy duro para mejorar, e intentamos mejorar todos los aspectos del juego, tanto el juego delantero, el juego de los mediocampistas y el juego de la defensa, para hacer un equipo fuerte. y lo más importante es maximizar lo que los jugadores pueden dar para conseguir lo mejor de todos y los jugadores tienen que esforzarse y demostrar que están dándolo todo durante los partidos. Es una buena pregunta y es algo que tenemos que intentar conseguir un equilibrio. Tenemos que intentar mantener nuestra fuerza en defensa, pero ser más expansivos en nuestro juego de ataque. Conseguir el equilibrio en eso es algo importante, pero necesitamos que los jugadores creativos, que los jugadores de ataque, empiecen a crear oportunidades y que acaben las ocasiones marcando. Porque si no haces eso, al final acabas perdiendo el partido, como nos pasó la semana pasada por una jugada a balón parado. No merecíamos perder por ese gol, pero tampoco habíamos creado suficientes problemas en el Rayo Vallecano para ganar. Así que tenemos que crear más oportunidades y marcar más goles. Pero tampoco podemos olvidarnos de la fuerza defensiva, porque hay que mantener eso. Tiene que ser difícil que nos marquen goles. Creo que podemos jugar mejor en los partidos, pero estaría preocupado si estuviésemos hablando de que están haciéndolo mal en los entrenamientos, de que están entrenando mal. Están entrenando muy bien, tienen muy buena actitud, están muy comprometidos con los entrenamientos y con mejorar. Pero tenemos que asegurarnos de hacer eso mismo en el campo, cuando saltamos al campo. Tenemos que demostrarle a todo el mundo de lo que somos capaces. Yo creo que hemos tenido buenos resultados hasta ahora, aunque podemos jugar mejor. Hemos ganado al Barcelona, todo el mundo está de acuerdo en que eso fue muy bueno, fue un resultado muy importante para nosotros. Y desde entonces hemos tenido un par de partidos fuera de casa que tendríamos que haber ganado aunque empatamos. Y lo vuelvo a decir, fue una decepción perder, porque perdimos el partido de una jugada a balón parado en el minuto 81. Pero no creo que ese partido sea tan malo como todo el mundo está diciendo. Las dos cosas son importantes, porque los tres puntos son siempre lo primero, pero también creo que consigues los puntos con buenas actuaciones. Que jugar bien trae más puntos, así que las dos cosas van juntas. Jugar bien trae buenos resultados, y aunque nuestro resultado la semana pasada no merecía tres puntos, por eso acabamos con ningún punto al final. Los resultados son importantes contra Barcelona, fue un partido diferente, teníamos que defender muy bien, marquemos en el primer minuto y fuimos capaces de aguantar todo el partido. Fue un partido diferente, pero creo que los resultados y las actuaciones van juntos, que las buenas actuaciones traen puntos. No, porque cuando consigues una buena racha, subes y la gente está motivada, entonces tienes esa autoconfianza. Es fácil empezar a ganar partidos, ganar partidos es una buena costumbre. Cuando empiezas a ganar partidos es más fácil ganar el siguiente partido, y cuando pierdes esa costumbre es cuando se convierte en más difícil. Y creo que la primera temporada para un equipo recién ascendido puede ser la mejor, después del ascenso. No sé qué va a hacer Leibar, él tiene que tomar sus decisiones tácticas, nosotros tenemos que trabajar en lo que queremos hacer nosotros. Y yo estaré preparado para las dos situaciones. Si tenemos el balón tenemos que pasarla mejor y tenemos que crear más oportunidades. Y si atacan ellos más, pues tenemos que defender mejor y estar preparados para dar la vuelta a eso también. De modo que estemos preparados para estas circunstancias. Pero no sé lo que va a hacer el entrenador de Leibar, no tengo ni idea. Yo solo puedo concentrarme en la Real, lo que haga Leibar. Les felicito por lo bien que han hecho en la Liga y por lo bien que lo han hecho en las últimas dos temporadas. Pero yo estoy concentrado en la Real y en hacer que la Real suba en la tabla. Y en cuanto a llegadas, en cuanto a que tengamos cualquier información, os la daremos. Por ahora no tenemos ninguna información que dar. El presidente se está trabajando para que llegue algún jugador. Pero como he dicho, creo que si llegase alguien, llegará en los últimos días de enero. Tal y como llevo diciendo desde hace un mes o así. No, me gustaría tener jugadores. He dicho que me gustaría añadir dos o tres jugadores. Sería fantástico. Pero nunca es fácil en enero. Ha habido muy pocos transferencias de jugadores en el mundo del fútbol. Pero habrá más fichajes, más jugadores que cambiaran de equipo en la última semana. Ya he dicho que si había algo que hacer, se haría en la última semana. Quizás incluso en los últimos dos o el último día de enero. Espero que podamos hacer que suceda, traer jugadores. Pero no hay ninguna garantía de que podamos traer a alguien. Creo que sería bueno para el equipo. Sería bueno para el equipo traer uno o dos jugadores. Espero que podamos hacerlo. Creo que tenemos una buena oportunidad de hacerlo. Y lo intentaremos hasta el último momento. Conozco al jugador muy bien. Conozco sus habilidades. Cuando estaba en el Everton y en el United, le conocí. Pero el Madrid parece que no quieren utilizarle. Yo estaría encantado de venir, pero necesitaríamos tener esa información oficialmente por parte del Real Madrid. Todo lo que quiero yo es que la Real tenga el mejor equipo posible. Quiero un equipo que compita en lo más alto de la liga. Quiero un equipo del que estén orgullosos los aficionados. Ese es mi trabajo.